Aquí había un cerro antes, todo esto era un cerro y el agua se metía por el canal dentro del cerro, ahora no sé por qué botaron todo el cerro y toda la sobra, el sedimento cayó al río que tenemos abajo que es la Sirema, cortando todo el caudón. Bueno, llegamos a la Sirena, como pueden ver quedó, como les contaba yo, súper feo, hicieron un camino arriba y tiraron todo el excedente de tierra directamente al cauce, está lleno de piedras que no deberían estar ahí, el cauce disminuyó, cambió levemente el curso, miren como dejaron, hicieron un camino arriba de tierra y botaron todo, 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 todo al río. Y el río de Kenes, de todos. Aquí había un tremendo río, aquí había un cauce, de hecho esto estaba tapado, mira, esto nunca se hubiera visto, este hoyo que hay aquí, que está todo esto re loco, no se hubiera visto nunca, cachai, porque esto estaba todo tapado de agua, y miren como dejaron el cauce. Esto es el cauce de la Sirena, miren. Dos metros, un metro y medio de espacio de Kenes, miren. Gracias por ver el video.